Música Escuchame, Amadeo, ¿pero vos estás juntando cosas para el cotillón de tu cumple o para ir a la cancha? Es lo mismo, Juan. Boca es el club de mis amores, el club de mis futuros hijos. ¿Qué mejor para festejar el cumpleaños que esto, no? Oye, oye, oye una cosa. ¿Vos no serás Amadeo por Amadeo Carrillo? ¿Por qué, a ver, Amadeo Carrillo? ¿Cuántos Amadeos hay? Amadeo primero, rey de España. Amadeo Bordigal, el fundador del Partido Comunista Italiano. Amadeo Sabatini, el Partido Radical, el cordobés. Tu viejo, tu viejo, ya sé. Tu viejo era gallina. Tu viejo era gallina. Te puso Amadeo por Amadeo Carrillo. Bueno, sí, está bien, sí. Era gallina, sí. Pero era de River, sí. Pero bueno, ¿qué, qué, qué? Le salió un tiro por la culata. Y vos, precisamente vos le querés poner Astor al pibe. Al que no le va a interesar Piazzolla nunca. Jamás le va a interesar el tanque, nada. Pero mirá, se va a llamar Astor y punto. Va a tener un nombre fuerte como todos los tanqueros. Astor Piazzolla, Homero Manzi, Celedoño Flores, Cástulo Castillo. Ay, Dios mío. ¿Qué? Pobre pibe, pobre pibe. Mirá, mirá qué dice. Le va a gustar la bosa nobre, le va a gustar el candombe, le va a gustar, qué sé yo, cualquier cosa. El reggae, cualquier cosa menos el tanque. Se va a llamar Astor y punto, ¿está bien? No se discute más. A ver, ¿qué? ¿Qué para acá te gusta más? A ver, ¿esta o esta? O combinada. Cuando yo era pibe, hace muchos, muchos años, leíamos los cuentos de un señor que se llamaba Constancio. Era el mismo tipo que se llamaba Constancio. Constancio Vigil, el fundador de la editorial que todavía conocemos. Bien, el fundador de Villiquen, era un pedagogo y además un autor de cuentos. Alguien que se preocupó muchísimo por la literatura infantil y fue uno de los creadores de la literatura infantil en la Argentina. Entre los cuentos de Vigil, además de Botón Tolón, de la familia Conejola, del Mono Relojero, del Bosque Azul, está el famosísimo La hormiguita viajera. Las actuales ilustraciones de la humanidad viajera no son las originales, son muy bellas igual. Y el cuento es realmente precioso. En ese sentido, los cuentos de Vigil no han envejecido.